Segundo informe de actividades legislativas, diputado federal Silvano Blanco de Aquino. Como presidente de la Comisión Especial para Impulsar la Agroindustria de la Palma de Coco y sus productos derivados, se logró la asignación de recursos por un monto de 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2015, mismos que se invertirán en la aplicación de un plan piloto que tiene por objetivo la renovación del cultivo del cocotero. Segundo informe de actividades legislativas, con Silvano Blanco de Aquino, aquí sí, sí hay resultados.